Enjoy the melodies Y me encuentro junto al licenciado Guillermo Ortiz, él es ex gobernador del Banco de México, qué gusto tenerlo aquí El gusto es mío, sobre todo aquí, con este paisaje tan hermoso ¿Puedo decir cuáles son las expectativas que tiene el pueblo de México en base a la reforma financiera que anunció ayer el presidente? En la espectacular Laguna de Bacalar, la Laguna de Siete Colores, se van a sorprender con este destino Hola mis queridos amigos, soy Denise Wolf y nos encontramos en el Rollo Beach Club en Acapulco Vamos a vivir una experiencia maravillosa con los fabulosos delfines Uy, qué hermosa, acompáñenme, no se lo pierdan Me encuentro con Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, con el gusto de saludarte Nos encontramos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México Aquí vamos a ver más de 100 autos de lujo y deportivos que van a recorrer este circuito ¿Cómo estás? Qué gusto, qué bien Feliz, mucho gusto El año pasado la cifra fue de 31 millones aproximadamente de visitantes extranjeros en México Y esta es la Reserva Forestal de Chichanja Es un tour muy emocionante en medio de esta impresionante selva Y nos encontramos en el Congreso del Estado, donde está el Poder Legislativo Y aquí podemos encontrar una de las magníficas obras del pintor Elio Carmichel Esta es la experiencia más impresionante que he tenido en mi vida Pues está muy contento aquí, Chuy Con este espectacular show vamos a seguir disfrutando de esta preciosa ciudad Miami Soy Denise Wolf y esto es Turismo Total No sale este rico, me lo goza ¡Gracias! 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 Bueno amigos ya nos tenemos que despedir Les recuerdo que mi nombre es Denise Wolf y los quiero mucho ¡Hasta la próxima!